Hola chicos, mi nombre es Juan Bonilla de bosselaraestudio.com y hoy os voy a enseñar como crear un tema hijo en Wordpress. Cuando instalas Wordpress, una de las primeras cosas que debes realizar es instalar un tema o plantilla, que es el que va a definir la apariencia final que va a tener tu página web y como la van a ver tus visitantes. Bien, la plantilla por defecto te trae ciertas opciones para que puedas personalizarla a tu gusto. El problema viene cuando tú quieres realizar algún tipo de cambio y la plantilla no te trae una opción específica para hacer esa modificación. Si tú quisieras hacer ese cambio en la plantilla o en el tema de Wordpress, lo que tendrías que hacer sería editar el código de ese tema. Bien, el problema surge en que si tú editas ese código cuando ese tema sea actualizado, los cambios que tú hayas realizado o la personalización que hayas hecho se perdería. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es crear un tema hijo en Wordpress, el cual te va a permitir mantener los cambios a pesar de que se actualice la plantilla o el tema padre. Muy bien chicos, ahora os vamos a enseñar como crear un tema hijo en Wordpress. Como el tema hijo es una de las primeras cosas que deberíamos realizar nada más instalar Wordpress, os vamos a enseñar desde el principio como hacerlo. Nada más que se instala Wordpress, el viene con una plantilla por defecto, para verla simplemente tenemos que pinchar aquí en visitar sitio. Y fijaros, esa es la plantilla que trae Wordpress por defecto. Para que veáis que el tema hijo funciona con cualquier tipo de plantilla, vamos a instalar una plantilla nueva, en este caso vamos a instalar una de las plantillas más populares que existen dentro de Wordpress, de hecho es la que utilizamos nosotros, ahora os vais a dar cuenta. Bien, vamos a ver, le damos a añadir nuevo, bien, si os fijáis en la parte de arriba salen varias pestañas, destacados, populares, recientes, favoritos. Vamos a darle a populares para que veáis. Al entrar en populares ya nos aparecen todas las plantillas. Como veis, una de las plantillas más utilizadas es esta que se llama Sydney, es la que vamos a instalar de prueba ahora para que lo veáis, es la que estamos usando nosotros además en nuestra página web. Lo instalamos, esperamos a que instale. Todas estas plantillas que aparecen aquí, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, son plantillas que ha creado la empresa que gestiona Wordpress que se llama Automatic. Son las plantillas que vienen por defecto, esta salió en, pues en el 2012 me imagino, 2014, 2015, 2016, 2017. Bien, vamos a darle a activar para que veáis la plantilla de Sydney instalada. Bien. Activamos. Bien, y ya nos lleva él directamente a las plantillas que tenemos instaladas en nuestro Wordpress en estos momentos. Bien. Vamos a omitir este aviso. De momento, no nos interesa. Y esto quiere decir que la plantilla que tenemos instalada ahora es la de Sydney. Bien. Para que veáis el cambio. Venimos aquí, fijaros en la apariencia que tiene ahora, le damos a actualizar. Y vemos que ha cambiado completamente. Esta es la plantilla de Sydney. Muy bien. Tal cual. Bien. Pues, ahora vamos a hacer lo que es propiamente la instalación del tema hijo. Para ello, se puede hacer de dos formas. O bien instalando un plugin desde aquí y buscar algún plugin para instalar temas hijos. Yo no os recomiendo que lo hagáis de esta manera, porque mientras menos plugins tengamos instalado en nuestro Wordpress, mucho mejor. Ya que los plugins ralentizan la carga de la página web. Hay que tener los plugins que sean realmente necesarios. Y para crear un tema hijo, es algo muy sencillo, que como vamos a enseñaros ahora, se puede hacer en nada, en unos minutos simplemente. Y sin tener que saber programación y nada por el estilo. Para ello, vamos a ir a lo que sea el panel de control. Bien. Volvamos a panel de control. Y vamos a ir al gestor de archivos. Bien. Lo que tendríais que hacer, es entrar donde pone public html, y aquí ya aparecen todos los archivos de Wordpress. Habría que entrar en wp-content, y donde pone themes o temas. Bien. ¿Qué sucede? Que como en este caso, la instalación que acabamos de realizar, esta instalación para tema hijos de Wordpress, es una instalación específica para este tutorial. En lugar de entrar en esa carpeta, en mi caso en concreto, tenemos que, vamos a ver, ir al subdominio específico que tenemos para este tutorial. Bien. Vamos a demo, tema hijo. Aquí como veis, aparecen otra vez todas las carpetas de Wordpress. En la que tenemos que entrar es en la que pone wp-content, y themes, que significa temas. Aquí aparecen las plantillas que tenemos instaladas. Si os fijáis, sale Sydney, 2015, 17 y 16, que son las que aparecen aquí. Sydney, 15, 17 y 16. Bien. Vamos a crear el tema hijo, y para ello lo que hay que hacer es crear una nueva carpeta. Bien. Hay que poner, el nombre realmente podéis poner el nombre que queráis, pero yo os recomiendo que pongáis una que sea similar al nombre de la plantilla que acabáis de instalar, o la que queráis crear el tema hijo. En este caso, sería Sydney, por ejemplo, hijo. Hay muchas personas que ponen Sydney Child, que significa hijo en inglés. Pero bueno, en este caso, como es un tutorial en español, vamos a poner Sydney hijo. Muy bien. Creamos la carpeta. Aquí la tenemos, al lado de la carpeta padre. Bien. Y esta carpeta en estos momentos está vacía. Bien. Hay que crear dos archivos. Tenemos el archivo que se llama style.css, lo creamos, ahora está vacío. Y otro archivo que se llame functions.php. Bien. Le damos a crear nuevo archivo, y aquí los tenemos. El contenido que hay que poner dentro de esos archivos, lo podéis encontrar en nuestra página web, en voxelarstudio.com. Para ello, simplemente tenéis que acceder donde pone blog, y buscar la última entrada. En este caso, esta es la última entrada que hemos creado, como crear un tema hijo en Wordpress. O sea, o podéis buscarlo dentro de la categoría tutoriales, o dependiendo de la categoría que esté en ese momento. Bien. Entramos en el post del blog. Muy bien. Vamos a ver. Podéis leer cuando, si tenéis tiempo y queréis. Y ese es el contenido que tenéis que poner dentro del archivo style.css. Venimos aquí. Muy bien. Copiamos el código. Vamos al administrador de archivos. Y dentro del style.css, pegamos este código. Le damos clic derecho, editar código, editar. Muy bien. Y pegamos. Bien. Os voy a explicar, qué es lo que quiere decir, este código que acabamos de pegar aquí. Esto simplemente es un comentario que hemos puesto, para que sepáis que realmente, esto es lo que, este código de aquí que viene a continuación, es lo que le dice a Wordpress que acabas de crear un tema hijo. Bien. Donde pone theme name, aquí, lo que hay que poner es el nombre que tú quieres que aparezca en el, dentro de la página de Wordpress aquí. Si os fijáis, aquí aparece el nombre del tema, que se llama Sydney. Es el nombre de este tema, se llama 2015, 2017. El nombre que pongamos aquí, perdón. El nombre que pongamos aquí, donde pone theme name, sería lo que saldría aquí. Simplemente es un nombre para identificarlo. Así es que realmente podéis poner el nombre que queráis. En nuestro caso vamos a poner, para identificarlo, seed name espacio hijo. Pero ya os digo, este nombre puede ser cualquiera. Es indiferente. Simplemente es para que lo identifiqueis aquí dentro. Muy bien. Donde pone template, esto sí que es muy importante, hay que poner el nombre de la carpeta del tema padre. Bien. ¿Y cómo sabemos ese nombre? Pues simplemente hay que venir aquí al gestor de archivos. Lo subimos, lo subimos a nivel, y es el nombre de esta carpeta. Si yo estuviera creando el tema hijo de este tema en concreto, pues tendría que poner este nombre. Pero como se trata del tema hijo de Sydney, pues hay que poner el nombre de esta carpeta. Como veis está todo en minúscula y hay que ponerlo tal cual. Bien. Simplemente, ponemos aquí, seed name. Bien. Guardamos los cambios. De momento lo voy a dejar abierto este archivo. Venimos aquí al administrador de archivos, entramos en la carpetita del tema hijo. Y dentro de donde pone functions.php hay que añadir también otro código. Bien. Le damos a editar código. ¿Y qué código hay que poner? Pues nada. Volvéis aquí a nuestra página web. Dentro de, como visteis antes, dentro del blog, buscáis lo que tenemos que poner. Bien. Contenido del archivo functions.php. Muy bien. Pues, lo que hay que hacer es pegar este código. Muy bien. Podéis copiar todo este código de aquí, o simplemente desde aquí. Es indiferente, va a funcionar igual. Porque eso ya es una nueva, dependiendo de la versión de PHP que tengáis, va a necesitar el signo de interrogación y mayor que, o no. Yo por defecto me gusta dejarlo así para claridad de lo que es el archivo. Pero realmente podéis cogerlo todo, como queráis. Bien. Yo voy a coger aquí este en concreto. Copiamos. Vamos al functions.php. Y pegamos. Bien. Eso es un comentario simplemente para que sepáis que este código lo que hace es que carga el archivo, está el .css del tema padre en el tema hijo. Bueno. Bien. Le damos a guardar los cambios. Y ya estaría. Ya hemos creado el tema hijo. Simplemente, estos eran los únicos pasos que había que hacer. Si venís aquí ahora, a Wordpress, veréis que va a aparecer un nuevo apartado con el nombre del tema hijo. Si os fijáis, voy a actualizar la página. Y Wordpress ya detectó que hemos creado un nuevo tema hijo con el nombre Sidney hijo. Como os fijáis aquí, Sidney hijo. Si este nombre lo cambiáramos, aquí también aparecería con el nombre que hemos puesto. Bien. Bien. Y solamente nos queda activarlo. Porque el que está puesto ahora mismo, el que está activado es el tema padre. Hay que decirle que utilice el tema hijo. Bien. Le damos a activar. Comprobamos de que se haya activado correctamente. Para ello recargamos la página. Y como veis, todo sigue funcionando. Bien. Ahora mismo, el que está funcionando es el tema hijo, no el tema padre. Bien. Vamos a ver. Muy bien. Para que veáis que el tema hijo está funcionando, vamos a crear, vamos a añadir algo de código. Como sabéis, uno de los motivos por los cuales creamos un tema hijo es para poder hacer personalización en el tema sin tener que editar el código del tema padre. Bien. Para añadir algo de personalización, vamos a por ejemplo, no sé, vamos por ejemplo a cambiar lo siguiente. Si os fijáis, aquí debajo pone creado con Wordpress, tema Sidney por Atims. Esto aparece alineado a la izquierda. Estos son los créditos del tema, aparecen alineados a la izquierda. Si vosotros entráis aquí en personalizar, bien, no existe ninguna opción, ni en pie de página, ni nada, no existe una opción para cambiar las propiedades de este apartado en concreto. Podéis buscar lo que no sale. Bien, esto si quisiéramos poner este texto aquí en el centro, habría que hacerlo añadiendo añadiendo un código CSS y como ya os decíamos antes, si lo añadís directamente en la plantilla, cuando se actualice se va a perder. Para evitar esto, lo que hay que hacer es añadir ese código CSS en el tema padre. No, disculpa, en el tema, en el tema hijo. Vamos a ver, hay que añadirlo en el tema hijo, muy bien. El código CSS para alinear lo que es el texto del pie de página, estos créditos y ponerlos aquí en el centro, lo podéis encontrar también dentro de nuestro blog, en la misma entrada, en la misma publicación. Bien, esto lo teníamos, vamos a ver, estaba dentro de ejemplo práctico. Bien, si os fijáis, este código de aquí, lo cogemos, copiamos y lo llevamos al style.css. Lo ponemos a continuación de esto, un poco de separación para estar un poquito más organizados. Este código de aquí, centra el texto del footer o del pie de página. Bien, recordar que en estos momentos, está a la izquierda. Vengo aquí al style.css, guardo los cambios y fijaros en lo que ha sucedido. Actualizamos la página y aquí está centrado. Bien, pues, lo que significa es que, con el cambio que hemos hecho ahora, lo que significa es que si en algún momento, este tema, el tema de Sydney recibe alguna actualización, tu plantilla o la apariencia de tu página web va a mantener este cambio que acabas de hacer. Cosa que no sucede si tú editas directamente la plantilla. Esa es la gran ventaja que tiene al utilizar un tema hijo. Como veis, está centrado. Esto quiere decir que el tema hijo está funcionando correctamente. Muy bien. Ahora, un truco que os vamos a enseñar es a ponerle aquí una imagen, ya que si os fijáis, viene simplemente con unos cuadraditos indicando que falta una imagen. También si entráis aquí, ya nos está indicando WordPress que este es un tema hijo de Sydney. Bien. Para poner aquí esta imagen, para poner una imagen aquí, pues, simplemente lo que tenéis que hacer es crear una nueva imagen que se llama screenshot.png y subirla y pegarla aquí en esta carpeta. Bien. Nosotros ya hemos creado una imagen para este tutorial. Simplemente si venís aquí, si instaláis este tema, si os gusta el tema Sydney y lo ponéis en vuestra página web, simplemente podéis venir a nuestro blog y buscamos la imagen. Bien. Si te gusta el tema Sydney y queréis la imagen del tema hijo que hemos creado nosotros, la puedes descargar desde aquí. Bien. Podéis pinchar aquí en este enlace. Se abre una ventana nueva. Nos descargamos esta imagen. Guardar imagen. Muy bien. Le damos aquí. Screen, como veis tiene el nombre screenshot, screenshot.png, perdón. La guardamos. Bien. Y ahora en el administrador de archivo, la subimos. Elegimos. Bien. Elegimos. Vamos a la descarga. ¿Dónde está? Aquí descargas. Elegimos screenshot.png. Ya está subido. Bien. Pues ahora simplemente lo que hay que hacer es venir aquí. Si actualizáis, si estamos en el escritorio de Wordpress, si lo actualizáis. ¡Chachán! ¡Magia! Ya hemos puesto una imagen al tema hijo y ya se ve más profesional. Muy bien. Pues entramos aquí y como veis está puesta la imagen perfectamente. Si aún no has creado tu página web y estás buscando alguna empresa de hosting o de alojamiento, o si por el contrario ya tienes alojamiento o empresa de hosting pero quieres cambiarte a una que sea mejor, te recomendamos la que utilizamos nosotros. En este caso, la que usamos, como hemos explicado en el video, es TMD Hosting. Simplemente puedes entrar aquí donde pone web hosting y ver los planes que tienen. Este es el más económico. Todos tienen ancho de banda ilimitado, espacio de almacenamiento SSD que es súper rápido, también ilimitado, tienen dominio gratuito, tienen garantía de devolución de 60 días y además hemos pedido para nuestra audiencia, para nuestros visitantes, un descuento especial en el cual cuando os registréis, si ponéis el código de cupón VOXELAR5, es decir, se escribe de la siguiente manera, vamos a ver, tenéis que escribir VOXELAR5, si lo aplicáis os hacen un 5% de descuento, lo hemos pedido especialmente para nuestra audiencia y nada, espero que el tutorial os haya gustado, que os haya servido de mucho, si os queda alguna duda, no dudéis, nunca mejor dicho, en preguntarla tanto en el blog como dentro de lo que son los comentarios del propio video, darle a me gusta, suscribiros para que os llegue un aviso cada vez que saquemos un nuevo video como este, y nada, muchas gracias y nada, hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! Gracias.